Hola a todos, yo soy Vanessa, creadora de Dulce Ratos Libres y si esta es la primera vez que ves uno de mis vídeos te invito a suscribirte a mi canal pinchando en el botón rojo que aparece justo debajo de este vídeo esta es la tercera y última parte del tutorial de la calabaza realista que ya os enseñé en los vídeos anteriores así que hoy nos toca terminarla simplemente nos queda por tejer el rabo, los tirabuzones y por último hacer el montaje de todas las piezas y hacer las estrías de la calabaza así que antes de empezar te enseño la base que hemos tejido en este color en un color diferente al que os enseño en la muestra de la calabaza esta la tejimos en la primera parte del tutorial o sea, en la primera parte de este tutorial en el primer vídeo os dejo por aquí el vídeo por si queréis aprender a hacer esta calabaza para que aprendáis a hacer primero lo que es la base y en la segunda parte os enseñé a hacer la hoja de la calabaza aquí la tenéis y también os voy a dejar por aquí el vídeo de la segunda parte para que podáis tejer esta hoja así que nada, vamos a comenzar con los elementos que nos faltan de la calabaza como os acabo de comentar ya tengo el patrón aquí preparado ya sabéis que este pdf lo podéis descargar de manera gratuita y lo tenéis en el enlace en la caja de información de este vídeo y de los dos vídeos anteriores a este que estamos haciendo ahora en las dos primeras partes en la parte 1 y en la parte 2 así que voy a buscar donde se encuentra el rabo que está aquí en la página número 3 también podéis imprimirlo si para vosotros es más fácil y lo vamos a dejar aquí a un lado y vamos a ver los materiales que vamos a necesitar vais a necesitar lana de color marrón yo la que he utilizado es una lana exactamente del mismo color que la hoja pero un poco más gruesa ¿por qué? porque vamos a tener que tejer este rabo con una aguja de 3,5 milímetros así que sería interesante que cogierais el mismo color tanto de la hoja como del rabo y los tirabuzones que os lo diré a continuación porque para mí queda un poco mejor así si va todo del mismo color ¿vale? ya sabéis que los colores de todas maneras es algo opcional como veis no tengo un ovillo entero porque no hace falta porque realmente no es tan grande como para necesitar un ovillo entero pero bueno si tenéis que comprar uno nuevo pues tendréis que comprarlo entero obviamente y nada vamos a comenzar ya sabéis que como que en la lista de reproducción del curso básico de amigurumis tenéis los tutoriales de todos los puntos que van a aparecer en este tutorial ¿vale? así que os recomiendo que paséis por esa lista de reproducción os la voy a dejar también por aquí y si puedo voy a poner también algún punto de los que vamos a ir utilizando también pondré directamente el tutorial en esa zona del vídeo así que voy a acercar un poquito la cámara y comenzamos en el patrón os he especificado que en la parte del rabo vais a tener que tejer cogiendo las dos hebras ¿vale? en todos los puntos bajos que aparecen en la parte del rabo así que vamos a comenzar y vamos a comenzar haciendo un anillo mágico de 8 puntos un punto dos puntos tres puntos cuatro puntos cinco puntos seis puntos siete puntos y ocho puntos bajos así que este anillo tiene ocho puntos bajos lo vamos a cerrar tirando de la hebra de inicio para que se nos cierre el círculo ahí lo tenemos ahí está nuestro anillo mágico finalizada la vuelta número uno que era hacer este anillo mágico de ocho puntos vamos a tejer cuatro vueltas iguales la dos la tres la cuatro y la cinco en ella simplemente vais a tener que tejer puntos bajos es decir vamos a mantener estos ocho puntos bajos del anillo mágico durante cuatro vueltas más así que vamos a ir tejiendo puntos bajos marcamos el inicio de la vuelta y seguimos tejiendo puntos bajos y ya habéis visto que he terminado la vuelta número dos vamos a ir sacando lo que es el piquito del anillo mágico para que se vea después y voy a seguir tejiendo tres vueltas más de puntos bajos pues yo he terminado de tejer mis cuatro vueltas iguales y este es el aspecto que debe de tener vuestro rabo por ahora como veis es muy finito y vamos a seguir con la vuelta número seis en ella vais a tener que tejer tres puntos rasos o puntos enanos ¿vale? entonces ya sabéis que simplemente hacemos así y introducimos de nuevo la hebra por ahí no hacemos punto bajo hacemos punto raso o enano ya tenemos uno os recomiendo que no lo apretéis muchísimo dos porque si no luego no vais a poder introducir el ganchillo por dentro de esos puntos rasos ¿vale? porque siempre tendemos a apretarlos más y tres puntos rasos y a continuación hacemos cinco puntos bajos es muy chiquitín igual os cuesta un poco cuando las formas son muy pequeñas suele costar un poco más tejerlas pero bueno, con paciencia ya os digo no tenséis mucho las hebras para que así no os cueste introducir el ganchillo ¿vale? esa es la recomendación que puedo daros cuatro puntos bajos y cinco puntos bajos lo que queremos conseguir con estos puntos rasos que hemos hecho no sé si lo apreciáis ahí pero ya no queda el tejido recto a ver así ¿vale? queda aquí tumbado hacia abajo porque como lo hemos hecho raso no le hemos dado ningún tipo de altura lo que queremos conseguir es este efecto de rabo torcido ¿vale? si lo hiciéramos con puntos bajos seguiría recto pero como veis aquí está doblado ¿vale? ese es el efecto que queremos crear con los puntos rasos ¿vale? esta ha sido la vuelta número seis y como hemos seguido con los con ocho puntos ¿vale? en este caso no lo digo ocho puntos bajos porque son ocho puntos tres rasos y cinco bajos ¿vale? ahora vamos a volver a repetir un punto bajo en cada punto bajo que hemos hecho bueno y en los puntos rasos obviamente en todos así que marcamos y continuamos y hacemos un punto bajo en cada uno de los puntos de la vuelta anterior llevamos uno llevamos dos dos tres cuatro cinco seis siete y ocho puntos bajos así que tenemos ocho puntos en esta vuelta en la vuelta número siete vamos a comenzar la vuelta número ocho y en ella vamos a volver a hacer tres puntos rasos y cinco puntos bajos hacemos un punto raso lo marcamos dos puntos rasos tres puntos rasos y comenzamos los puntos bajos que tenemos que hacer cinco uno dos tres tres cuatro y cinco puntos bajos en total debéis de tener ocho puntos en esta vuelta en la vuelta número nueve vamos a tejer simplemente un punto bajo en cada punto bajo mejor dicho en cada punto de la vuelta anterior uno marcamos como veis en los puntos rasos cuesta más introducir el ganchillo por eso os decía que no apretéis mucho porque se nota la diferencia ¿vale? porque al ser raso cuesta más introducir el ganchillo y con este último punto bajo finalizamos nuestra vuelta número nueve en total debéis de tener ocho puntos en esta vuelta en la vuelta número diez vamos a continuar tejiendo de nuevo tres puntos rasos y cinco puntos bajos ya he tejido un punto raso dos puntos rasos tres puntos rasos y ahora me quedan mis cinco puntos bajos como veis es súper fácil de hacer este rabo para la calabaza y ya hemos finalizado los cinco puntos bajos los tres puntos rasos y los cinco puntos bajos de la vuelta número diez y como ya imagináis mantenemos los ocho puntos bajos bueno, los ocho puntos que hemos estado manteniendo desde el anillo mágico comenzamos nuestra vuelta número once y en ella vamos a tejer un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior y el total debemos de tener ocho puntos llevamos dos tres cuatro cuatro cinco seis seis siete y ocho puntos bajos muy bien vamos a continuar con la vuelta número doce en ella ya vamos a empezar a tejer algún aumento así que vamos a hacer tres puntos bajos y un aumento hasta el final de la vuelta uno tres puntos bajos y al siguiente un aumento y repetimos otra vez simplemente lo tenemos que hacer dos veces porque como son muy pocos puntos uno dos tres puntos bajos y un aumento y con esto ya finalizamos la vuelta número doce y la hemos finalizado con diez puntos bajos ¿vale? como hemos aumentado dos veces pues la finaliza con diez puntos hemos aumentado dos puntos ¿vale? ahora vamos a hacer dos vueltas iguales de puntos bajos ¿vale? la trece y la catorce así que simplemente vais a tejer puntos bajos alrededor de dos vueltas así que nada voy a tejer yo esta vuelta lo que me queda más la siguiente que esta es la trece la siguiente es la catorce y nos vemos al finalizar la vuelta número catorce finalizadas la vuelta número trece y número catorce debéis de tener diez puntos bajos en cada una de ellas continuamos con la vuelta número quince y en ella vamos a seguir aumentando y vamos a hacer cuatro puntos bajos y un aumento hasta el final de la vuelta un punto bajo dos puntos bajos tres puntos bajos tres puntos bajos cuatro puntos bajos y un aumento repetimos otra vez un punto bajo dos puntos bajos dos puntos bajos tres puntos bajos cuatro puntos bajos y un aumento y como hemos aumentado dos veces tenemos dos puntos más es decir doce puntos en esta vuelta la vuelta número dieciséis las vamos a mantener porque vamos a tejer un punto bajo en cada punto de esta vuelta anterior así que tejemos doce puntos bajos alrededor de esta vuelta la número dieciséis pues he tejido mis doce puntos bajos de la vuelta número dieciséis en la vuelta número diecisiete vamos a tejer dos puntos bajos y un aumento hasta el final como veis es facilísimo o sea no tiene ningún tipo de complicación son puntos súper básicos llevamos dos puntos bajos y ahora hacemos un aumento como mucho vais a tener la dificultad de que es un poquito pequeña la pieza pero nada más ya voy por el aumento y continúo otra vez un punto bajo dos puntos bajos un aumento y repetimos por última vez un punto bajo dos puntos bajos y un aumento así que terminamos la vuelta número diecisiete con dieciséis puntos vale dieciséis puntos bajos en este caso pero dieciséis puntos vamos a hacer la vuelta número dieciocho que es la penúltima vuelta de este rabo y vamos a tener que tejer un punto bajo y un aumento ya estamos en la base del rabo entonces necesitamos hacerlo mucho más ancho para darle ese aspecto realista así que tejemos un punto bajo un aumento un aumento un aumento y vamos a continuar así hasta finalizar esta vuelta la vuelta número dieciocho como hemos hecho muchos aumentos en la vuelta número dieciocho debéis de terminarla con veinticuatro puntos alrededor de ella como veis mirad la diferencia al haber hecho tantos aumentos ya va aumentando mucho lo que es la base del rabito vale que luego así nos facilitará a la hora de coserlo a la base de la calabaza y vamos a finalizar este rabo con la última vuelta la vuelta número diecinueve tejiendo un punto bajo en cada punto bajo así que mantendremos esos veinticuatro puntos que hicimos en la vuelta anterior pues ya hemos finalizado nuestro rabo con la vuelta número diecinueve en la que tendremos veinticuatro puntos bajos como habéis visto es súper fácil de hacer y ahora simplemente pues vamos a quitar ya el marcador y vamos a rematar con un punto raso como siempre hacemos un punto raso y voy a sacar mi hebra que luego la voy a utilizar para coser el rabo a lo que es la base de nuestra calabaza vale así ha quedado aquí lo veis muy bien un poco torcido y con esta base para finalizar del todo lo que es este rabo vamos a rellenar con un poquito de guata no hace falta mucho porque mirad que poquito espacio tiene así que vamos a intentar rellenarlo con las tijeras yo os enseño como ha quedado lo voy a rellenar hasta ahí y ya está ahora vamos a continuar con los tirabuzones para tejer los tirabuzones vais a necesitar lana marrón yo la que he cogido es la misma que utilicé para tejer la hoja de la calabaza vale el mismo grosor porque vais a tener que tejerlos con una aguja de 3 milímetros vale así que vamos a comenzar y bueno y también vais a necesitar un metro o una regla vale porque no es con un número de puntos ahora lo vais a ver si no vamos a tener que medir así que vamos a hacer dos tirabuzones uno de vais a tener que tejer primero una cadena vale o sea cadenas de 7 centímetros y otra de 10 centímetros primero vamos a hacer la pequeña la de 7 centímetros y bueno os enseño a hacer una porque realmente es tontería enseñaros a hacer las dos porque realmente se hace más o sea se hace igual pero una 3 centímetros más larga así que empezamos haciendo cadenas hasta que tengamos 7 centímetros de cadenas 10 centímetros y y y y y y y y y Al final he decidido que os voy a enseñar a hacer la de 10 Pero bueno, como os digo, da igual una que otra Porque me he pasado de largo y he tejido 10 centímetros de cadenas ¿Vale? Ahí lo veis A continuación lo que vamos a hacer Es tejer puntos bajos A continuación del segundo punto O sea, de la segunda cadena que tenemos al lado del ganchillo ¿Vale? Ya sabéis Mi primera cadena, mi segunda cadena Pues a partir de la segunda cadena vamos a empezar a tejer puntos bajos En cada una de las cadenas Hasta que lleguemos al inicio Pues yo ya he tejido todos los puntos bajos A lo largo de todas las cadenas Hasta el inicio Y este es el aspecto que tienen Y como veis Ellas solas se enrollan sobre sí mismas ¿Vale? Les podéis ayudar Pero yo como las he estirado Le he quitado la forma Pero conforme las vas tejiendo Van creando ya solas la forma de tirabuzón ¿Vale? Así que no tenemos que hacer nada más Simplemente haciendo las cadenas Y después los puntos bajos Sobre ellas Ya se forma el tirabuzón Ahora simplemente vais a tener que hacer Otro tirabuzón Pero de 7 centímetros de cadenas Y por supuesto que se me olvidaba comentaros Tenéis que dejar una hebra larga Para que luego podamos coser Cada tirabuzón A la base de la calabaza Y ya lo tenemos Vamos a comenzar ya con la parte del montaje Y lo primero que vais a tener que decidir Va a ser que parte queréis que quede visible En vuestra calabaza Es decir Ya sabéis que tenemos que coser Varios complementos a nuestra calabaza Como el rabo, las hojas, los tirabuzones Entonces vais a tener que decidir Si queréis que se vea La parte de las disminuciones O la del inicio del anillo mágico Y los aumentos Siempre es más bonita la parte de los aumentos Que la de las disminuciones Que en mi caso es esta parte Entonces esta parte Es la que voy a tapar con los complementos ¿Vale? Así que esta es la parte de debajo de mi calabaza Y esta es la parte de arriba Para ello vais a necesitar Coger una aguja de tapicería Os recomiendo que sea bastante larga Porque vamos a tener que atravesar La calabaza entera Y que cogeis una hebra bastante larga Del mismo color y grosor Del que utilizamos Para hacer Para tejer la base de nuestra calabaza ¿Vale? Así que vamos Lo primero que vamos a hacer Va a ser introducir Nuestra aguja Por justo el centro Del final de nuestra calabaza Y lo vamos a tener que pasar Por el centro Del anillo mágico Ahí lo veis Ahí veis que ha pasado Así que vamos a pasar la aguja Con la hebra Y lo que voy a hacer Va a ser No voy a rematar esta parte Porque voy a intentar Dejarla A ver si puedo hacerlo Voy a dejarla Sin atarla Porque quiero luego Utilizarla Para hacer un nudo Al final ¿Vale? Con el final de la hebra Vamos a ver si se puede Si no tendré que hacerle el nudo Porque no sé si Mirad Por aquí me ha salido Un poco de guata No pasa nada ¿Vale? No sé si se va a poder Porque igual Necesito Que me haga fuerza Entonces No sé si va a ser factible Poder hacerlo así ¿Ahora qué vamos a hacer? Ahora vamos a tener que pasar Nuestra aguja Por las hebras delanteras Que dejamos sin tejer Es decir Por esas estrías Que se ven A lo largo de toda La base de nuestra calabaza Estas líneas Que veis aquí Que se ven perfectamente Pues recto Vais a tener que hacer Una línea Hasta que lleguemos A la parte de arriba Vamos haciendo Una línea Podemos ir pasando Nuestra aguja también Cuando ya llevamos varias Y ya hemos pasado A través De todas De todas las hebras Delanteras Como veis Si estiramos Va a quedar así Con ese aspecto ¿Qué vamos a tener Que hacer a continuación? Vamos a tener que seguir Haciendo lo mismo ¿Vale? Ahora vamos a seguir rectos Y continuamos Cosiendo una nueva estría En total Vamos a tener que tener Ocho estrías En nuestra calabaza Haciendo lo mismo Que estamos haciendo ahora Ya tengo hecha Esta línea Ahora vamos a hacer La siguiente La siguiente La vamos a hacer Así En esta dirección Así que Voy a empezar Y voy a hacerla Más o menos Así Tampoco Es necesario Que queden Muy regulares ¿Vale? Porque Para quedarle Un aspecto Más realista También lo podemos hacer Y regular ¿Vale? Así que ya os digo No os obsesionéis Con que queden Exactamente ahí Perfectas Las porciones De la calabaza En eso No preocuparos Porque también Le da más realismo El que sean Desiguales ¿Vale? Así que Hacemos exactamente Lo mismo Que hemos hecho antes Ya tengo hechas Otras estrías Más Así que Ahora me queda La última Que la voy a hacer Por aquí Más o menos Ya os digo Que no os obsesione El tamaño De vuestras estrías O sea Cuando quedan Terminadas Porque no pasa nada Que queden desiguales ¿Vale? Así que Vamos a continuar Así que Voy a hacer Esta parte Mirad Así es como me ha quedado A mí La calabaza La base de la calabaza Ahí tenéis Ahí tenéis Las diferentes estrías No me han quedado Perfectas Pero bueno Me han quedado Bastante bien No me importa Así que ahora Lo que he hecho Es Meter otra vez De nuevo Aquí La hebra Y así Lo que vamos a hacer Va a ser Hacer un nudo Podéis apretar Para que queden Más Apretadas Las estrías Tanto como queráis ¿Vale? Ya está Con esto Para mí Es suficiente Y voy a hacerle Tres nudos Muy bien Ahora cortamos Y vamos a introducir Esta hebra Dentro de la calabaza Ahí lo tenéis Ya hemos finalizado Esta es la parte Que va a quedar Debajo de la calabaza Y esta es la parte De encima Es el momento De coser El rabo Y quiero que veáis Lo bonito que queda Ya Sin coser Ni nada Ya simplemente Poniéndole el rabo Ya sería Una calabaza perfecta Podríais dejarla así Tal cual ¿Vale? Pero nosotros Le vamos a añadir Los otros complementos También he traído Un poquito de guata más Por si se lo añado A lo que es La base Porque como aquí Queda bastante Agujero Pues igual Le voy a rellenar Un poquito más De guata Así que ya he colocado Como quiero Que esté el rabo Lo quiero así Y ahora simplemente Pues nada Vamos a coserlo A la base De nuestra calabaza Como veis Me queda muy poquito Para cerrar el rabo Para terminar De coserlo Así que voy a añadirle Un poquito de guata Creo que va a quedar Un poquito mejor Tampoco le quiero Poner mucha Pero vosotros Ir mirando A ver que os gusta más Vale Yo creo que ya Si no va a quedar Muy levantado Y vamos a terminar De cerrarlo Le hacemos Un nudo Y ya cortamos Y ya cortamos La hebra Y vamos a meter Esta parte Este nudo Dentro del tejido Como hacemos siempre Para que no se vea Y así quedaría A continuación Vamos a coser La hoja Yo ya he enhebrado La aguja de tapicería En la hebra Que ya dejamos En la propia hoja Para coserlo ahora A lo que es El rabo Vale O sea Yo lo voy a coser ahí Y vamos cosiendo La hoja Poquito a poco Y para finalizar Hacemos el nudo Se lo estoy haciendo Debajo de la hoja Para poder Ocultar bien la hebra Aunque ya sabéis Que cuando Luego La introducimos Dentro Del amigurumi No se ve Absolutamente nada Y así quedaría Mi hoja Colocada Sobre la calabaza Ahí está Ahora vamos a coser Los tirabuzones Aquí tengo uno De los tirabuzones Aquí tengo el otro Lo primero que voy a hacer Va a ser Un par de nudos Con las dos hebras Que tiene el tirabuzón Para que así No se me deshaga Y luego podemos Introducirlo Conjuntamente Con la otra hebra Que nos sobre Le cortamos un trocito Y vamos a coserlo Yo voy a coser Mi tirabuzón Por aquí Por ejemplo Podéis hacerlo Donde más os guste ¿Vale? Así que Voy a coserlo Por aquí Tampoco es que tenga Mucha dificultad Porque tampoco Tiene mucho Espacio Donde coser Simplemente Es pues Para engancharlo Aquí Y ya está Y una vez Cosido El tirabuzón Pues hacemos Como siempre Hacemos un nudo En el tejido Y así Y como siempre Cortamos Y ocultamos La hebra Tanto esta Que acabamos De cortar Como esta Que os he dicho Antes Que también La ocultaríamos Muy bien Y haremos Lo mismo Con el otro Tirabuzón Que nos queda Así que Lo voy a coser Y os enseño Como he terminado La calabaza Como me ha quedado Y aquí tenéis El resultado Como veis Esta calabaza Me ha quedado Más grande Que esta Y Lo que creo Que ha pasado Es que He tejido Con menos tensión En esta calabaza Es decir He apretado Menos el punto Porque como Últimamente Lo que más Tejo Son Prendas De ropa Pues la verdad Es que ya he perdido La práctica No la práctica En tejer amigurumi Sino En el tema De la tensión Suelo dejarlo Más suelto Y los amigurumis Es mejor Dejar un punto Mucho más apretado ¿Vale? Porque he utilizado La misma lana De la misma marca Y del mismo grosor Salvo que son De colores diferentes Y mirad Que hay bastante Diferencia De tamaño De una De una A otra Así que creo Que es por A la hora De apretar El punto ¿Vale? Luego Quiero que me dejéis En comentarios Que calabaza Os ha gustado Más La verdad Que a mí me ha gustado Más esta Que es de color Amarillo Porque no sé Es diferente A las Típicas calabazas Que casi todas Son de color naranja Me gusta Me ha gustado Mucho más esta De todas maneras Dejarme en comentarios Cuál os ha gustado De las dos La que más os gusta ¿Vale? Y nada Y para terminar Deciros dos cosas Una Que por favor Me regaléis un like Es muy importante Parece una tontería No cuesta nada Es un segundo Darle un like al vídeo O dejar un comentario positivo Cualquier interacción Es buena Así que Por favor Os lo pido Más que nada Porque no os imagináis Las horas de trabajo Que esto lleva Detrás Para que Vosotros podáis disfrutar De este vídeo Gratuito Aquí en Youtube Lleva muchísimo trabajo Tengo que hacer la muestra Tengo que montar Todo este patrón Que habéis estado viendo En PDF Tengo que grabar El tutorial Que son muchas horas De grabación Aunque no os lo imaginéis Y muchas horas Extra más Para editarlo ¿Vale? Así que Simplemente Con un gesto tonto Como es un like La verdad que a mí Me ayuda muchísimo Para poder continuar Dándoos Un contenido gratuito Aquí en Youtube ¿Vale? Así que Regalarme un like Por favor Y luego deciros Que si tenéis Instagram Si tejéis La calabaza Podéis etiquetarme Dejando un hashtag O sea O me ponéis Mi nombre Dulce Arroba Dulce Ratos Libres O podéis utilizar El hashtag De RL Amigurumis Amigurumis Os lo voy a dejar Por aquí Escrito Si etiquetáis Vuestra calabaza Con ese hashtag Yo Compartiré Vuestra publicación Con vuestra Calabaza Tejida O cualquier Cosa que hagáis De mi canal Os la compartiré En mis stories Para que todo el mundo Pueda verlo Y pueda ver Vuestro perfil También Y así podéis conseguir Más seguidores ¿Vale? Así que nada Hasta aquí El tutorial de hoy Espero que os hayan gustado Esta serie de tutoriales Para hacer la calabaza Ha sido mucho trabajo Pero creo que ha valido la pena Así que nada Nos vemos muy pronto En el siguiente vídeo Hasta pronto